Como todos sabéis, nos vamos acercando ya al final de FIFA 20 y la gente va creando ansia ahí con el nuevo FIFA 21 que va a llegar en... nada, en unos meses todavía faltan, ¿no? Pero cada vez falta menos, falta menos para que llegue el FIFA 21 y la gente eso lo sabe. Entonces, lo que voy a pedir en el vídeo de hoy para que siga subiendo todas las novedades que vaya sabiendo sobre FIFA 21 es que manchaquéis el botón de like, unos 20.000 likes y que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba. Si veo ese apoyo en este vídeo, a partir de ahora empezaré a subir todas las novedades que se vayan filtrando sobre FIFA 21. Además, que yo le tengo muchísimas ganas. ¿Por qué? Porque como todos sabéis, sale tanto la nueva Play 5 como la Xbox Series X o algo así la van a llamar. Salen a finales de este año, salen navidades. Entonces, imagino que pasará como en FIFA 14 que salió el FIFA 14 para la Play 3 y FIFA 14 luego para la Play 4 cuando salió. Creo que en este caso pasará lo mismo. Pero tengo muchas ganas, como iba retomando el tema de antes porque creo que van a dar un salto. Es decir, tanto el juego de FIFA como el de PES creo que van a evolucionar. Vamos, creo o no. Seguramente sale una nueva generación de consolas y obviamente los juegos tendrán que evolucionar. Pero no estamos aquí para hablar de la nueva Xbox o la nueva Play o el PES. No. Estamos aquí para hablar de unas filtraciones del modo carrera que se han sacado un diseñador gráfico, un diseñador que la verdad es que se ha creado unos diseños os los voy a ir enseñando a medida que vayamos avanzando en el vídeo que muelan bastante y que ojalá que estuvieran en el nuevo FIFA, por lo menos en el modo carrera. Por cierto, aprovecho para dejaros también por aquí mi Instagram, ¿vale? Por si no me seguís y el canal de Twitch en descripción porque hago directo todos los días a las 6. Y ahora sí, vamos con lo interesante. Bien, esta es la primera foto que ha sacado este diseñador con la página principal del modo carrera en la cual se parece bastante. Aquí no hay mucha novedad. Va a llegar al final las novedades más tochas. Aquí simplemente estamos en el menú de juego. Pues bueno, nos toca jugar contra el City, la clasificación, el timeline, los nuevos mensajes que nos salen abajo, las noticias más recurrentes, sobre todo de las redes sociales y no solo las noticias inventadas de Aspore como me pasa este año. Esta primera imagen tampoco nos deja mucho más, mucha más novedad de la que ya teníamos porque es muy parecido a lo que teníamos a día de hoy. Pero claro, si pasamos ya a esta segunda imagen ya es donde empieza el juego, donde empieza el hype, donde entran las ganas de que Aspore saque esto algún día en el modo carrera y ojalá que sea el año que viene con la nueva llegada de la Play 5. En la cual, bueno, pues tenemos al igual que este año la división del presupuesto para fichajes y para salarios pero aparte, a la parte derecha vamos y vemos lo de sponsors, ¿no? ¿Qué es esto de sponsors? Bien, pues podríamos negociar la marca de ropa que nos vestiría si fuese Nice, si fuese Adidas, si fuese Puma, si fuese Under Armour, etc, etc o más marcas de ropas que no me voy a poner aquí a nombrar todas porque no es plan, porque nos traíamos un montón de vídeo, ¿no? También el patrocinador de la camiseta Fly Emirates, AIA, como tiene ahí el PSG, lo diré muchos otros patrocinadores como tiene el Manchester United, lo de AO, no sé qué un montón de patrocinadores vamos, el que más pague es el que tendríamos que contratar al fin y al cabo. También patrocinadores para el brazo todos tipos de patrocinadores nos dejaría negociarlo. Esto vendría muy bien porque ya sabéis que hasta ahora en modo carrera el presupuesto que tenemos para fichar esa final de temporada y es depende de lo que hayamos ganado de la posición que hayamos acabado en tabla los jugadores que hayamos vendido los jugadores que hayamos comprado los cedidos, todo ese rollo, ¿no? Pero claro, si nos ponen el tema de patrocinadores ya la cosa empieza a coger empieza a coger forma porque un modo carrera como el que tengo en el canal del Mallorca que es sin presupuesto a lo mejor no tenemos que esperar cuatro temporadas para tener ese equipazo sino que si ganamos la copa el primer año nos viene un patrocinador tocho en la segunda temporada y nos dice oye, quiero apostar por vosotros y en la tercera temporada cuando ven que acabamos en Champions nos dicen oye, ¿por qué no os pago esto si ponéis en la camiseta mi nombre? Entonces creo que sería un acierto absoluto que acercaría más a la realidad al realismo que podría tener un modo carrera en un videojuego. También tenemos la parte de contratos para negociar directamente y no tener que ir a menú de plantilla e ir uno por uno simplemente aquí en contratos nos vendrían la finalización de los contratos de cada jugador que tengamos la directiva muy importante no tendríamos el presidente que nos manda mensajes de vez en cuando no, no, no el presidente nos manda mensajes no, esto no esto olvidarlo el segundo entrenador que es el que nos manda mensajes de vez en cuando sino que tendríamos una directiva o sea, un director deportivo un preparador físico todo este rollo también lo tendríamos en el nuevo FIFA 21 según el diseñador que la verdad es que se ha venido un poco arriba sí pero el hype es lo que tiene o sea todos nos vamos a poner muy contentos viendo esto y es lo que tiene al fin y al cabo oye, cuando saca el marca que en Madrid puede fichar a Mbappé todos sonreímos pero luego es mentira pues esto pasa un poco lo mismo lo que pasa es que esto a lo mejor puede ser real ya digo que es porque tengo más confianza en esto porque sale en la nueva generación de consolas y algo nuevo tienen que meter y esto sería muy tocho pasamos aquí ahora a la tercera imagen en la cual vamos a oficina y tenemos bueno una cosa nueva que han sacado bueno que han sacado el diseñador que serían los amistosos programados es decir en este caso harían como una especie de evento por la retirada de Svast Tiger ¿vale? hay jugadores que si quieres que se van retirando como para hacerle una especie de homenaje un amistoso en homenaje a su retirada podríamos pactar amistosos con otros clubes en vez de hacer pretemporadas como hasta ahora que jugamos contra ciertos equipos a cambio de un valor podríamos pactar en plan hablar con el Bayern Múnich y decirle oye soy el Madrid y quiero jugar amistoso con vosotros este día esta hora tal los repartos de televisión son para vosotros los repartos de televisión son para mí como sea pues esto es una nueva manera que tendría de hacerse unos amistosos en este caso por homenaje a jugadores bueno customizar el entrenador que ya lo teníamos las expectativas que también las teníamos esto es un poco como lo teníamos el stat del manager lo que decía antes un poco lo del segundo entrenador y tal los ojeadores los trabajos que imagino que ahí también entrarían ofertas otros clubes como estaría jugando el equipo en esta temporada por lo que tengo entendido ahí en el inbox como está jugando el late pick con la formación y demás qué estilo de juego lleva no sé si esto es el equipo que tenemos o el rival que nos vaya indicando cómo juega cada rival esto molaría un montón porque hasta ahora no lo tenemos pero ojito esto porque entramos en la parte 4 lo más bonito de todo esto creo que es lo más difícil esto sí que creo que le doy no cero realismo pero sí que es bastante más difícil de que lo logren que sería la de modificar las equipaciones o sea nos vienen los trofeos de nuestro club el estadio que no sé si dejaría cambiarle el nombre o a lo mejor con patrocinadores no lo sé más o menos los cánticos del club el escudo y ya digo las equipaciones cambiar las equipaciones creo que sería casi imposible o sea es muy difícil que nos dejen diseñar una equipación en clubes pro dejan ya pero cambiar un equipo como el Madrid por ejemplo si te lo pillas poder cambiar el patrocinador y eso no creo que le guste mucho a las marcas que paga Sport entonces creo que esto es lo único que le doy casi cero realismo de todo lo que os he enseñado hasta ahora ojo que no significa que lo que os he enseñado vaya a ser 100% verídico ya digo que esto lo ha hecho un diseñador en Twitter que lo podéis seguir lo dejaréis seguramente en descripción si me acuerdo bueno creo que aparece su nombre ahí en alguna foto de estas que os he enseñado pero vamos que esto no la saca de a Sport estos son diseños que va sacando a la gente de propuestas que van sacando para el nuevo FIFA veis por ejemplo esto sería una opción de diseño de equipación de la del Real Madrid te deja cambiar el color los pantalones las medias a ver creo que esto tendría realismo siempre y cuando se respetase patrocinador y escudo de equipos grandes a lo mejor si te vas a un equipo de cuarta inglesa le da igual a a Sport que le cambies el patrocinador ¿vale? pero equipos grandes de la talla Madrid Bayern Barça Chelsea Aletti y todo este rollo creo que a lo mejor no dejarían cambiar patrocinadores y a lo mejor si que dejarían cambiar el diseño de la equipación no lo sé ya digo que con esto tengo muchas dudas pero os lo quería enseñar porque son más novedades que van saliendo del FIFA aunque sean de diseños y ya por último la última imagen que nos deja este diseñador sería en torno a clubes pro no sé si es clubes pro o el modo carrera jugador ya sabéis que yo me he quejado muchas veces este año de que el modo carrera jugador lo tiene descuidado EA Sport de que podría también fijarse un poco en el modo carrera de NBA de jugador que hay cinemáticas a más no poder como lo que hicieron con Alex Hunter lo hicisteis muy bien EA Sport ¿por qué no volvéis a sacar una temporada de Alex Hunter que lo petó un montón? ahí os coronasteis ¿por qué no avanzarlo un pelín más? que sé que podéis y soy una empresa que tenéis mucho dinero un poquito más de esfuerzo por favor ahora que sale la Play 5 que tenéis como un plus ahí para sacar algo nuevo en verdad la cinemática por lo que estoy viendo tampoco aparece gran cosa o sea yo creo que el diseñador mismo cree que no van a sacar nada para el modo carrera jugador y lo da por hecho simplemente ha cambiado el color de fondo que todos los años cambia una cosa muy importante que no he dicho hasta ahora es lo de abajo a la derecha que estaréis viendo que pone Spotify según el diseñador estaría creyendo que EA Sport podría llegar a un acuerdo con Spotify para que sonara la música y demás esto también creo que es cero realista bueno cero realista cero probabilidades porque para esto hace falta las licencias de las músicas EA Sport saca cada año cierta música que mucha ni se conoce porque llega a acuerdos con cantantes con ciertos cantantes claro si metes Spotify tú puedes meter la música que quieras vale que la Play tenga la opción de escuchar Spotify pero que el propio EA Sport llegue a un acuerdo para que todas las canciones que pueda tener la gente de Spotify en el juego lo veo imposible si fijaos que yo nunca digo nada de imposible pero esto esto yo creo que sí que es imposible vale el creador se llama Infinite Baikeo no sé si ha aparecido en alguna foto pero os lo nombro por si acaso os he olvidado dejarlo en descripción espero que no irle a echarle un ojo tiene más diseños de este estilo y la verdad es que me molaron bastante y quería traeros quería compartirlo con vosotros para que lo vieseis porque a mí me han molado un montón y ojalá que este vídeo lo vea EA Sport se base en eso al fin y al cabo también yo creo que lo hace por eso lo hace para que la gente retuitee su tweet y demás y la gente de EA Sport lo vea a mí por ejemplo me sigue EA Sport en Twitter no sé si me verá este vídeo o no porque yo esto lo suelo publicar por Twitter también pero ojalá ojalá que haga algo de esto que mejore algo más el modo carrera porque si ya es divertido imaginaos si le mete algo más de realismo al tema así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado un montón si queréis que siga trayendo rumores como este o noticias confirmadas que vaya sacando EA Sport acerca de FIFA 21 ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que llegar en este vídeo a 20.000 likes y suscribiros todo lo que aún no lo estéis así que nada chicos dicho esto os dejo por aquí el botoncito para suscribiros por aquí el último vídeo que os subí al canal y poco más comentad que os apareció en comentarios y nos vemos adiós y